Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas Apucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares Venirse al cuete, que digo venirse al cuete Buenas tardes queridos oyentes Con los acordes y el canto del triunfo, la vuelta de obligado De Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último Hoy, 25 de septiembre, damos comienzo al programa 271 De Obligados a Volver Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas Por nuestra página en Facebook Obligados a Volver Programa Radial Obligados a Volver Un análisis de la realidad argentina y mundial Desde nuestra mirada Que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista Obligados a volver Porque como dijo el general San Martín Cuando la patria está en peligro, todo está permitido Excepto no defenderla Recordando y reivindicando además Nuestras consignas fundacionales Lealtad a Perón Cristina Conducción Dirección Norberto Raful Y Consejo de Columnistas y Asesores Locución Quien les habla Marina Martínez En la operación técnica Nicolás Rearte A continuación Norberto nos comentará Cómo suele hacerlo El temario de nuestro programa de hoy Buenas tardes Norberto Buenas tardes Marina Buenas tardes a todos Todas y todes Les oyentes de Obligados a Volver Programa número 271 Que corresponde al sábado 25 de septiembre Con este temario En el primer bloque Arranca Hernán Pereira Con el informe sobre la política internacional Y luego viene la columna de Jorge Mancinelli De Economía Con indicadores de la economía argentina Y cerramos el bloque Con un tema musical de RS Positivo Un pequeño intervalo para informar sobre nuestros otros medios de comunicación Y arrancamos con el segundo bloque Y la poesía que trae Miguel Ángel Duche Esta vez a Evalisto Carniego Le sigue la columna Comentando libros De Daniel Sorín Que hoy se va a referir a E-book Y luego viene la columna Detrás de un tango De Nora Boloña Que se va a referir Al Festival Internacional del Tango 2021 Para cerrar el programa Con nuestra agenda cultural Con las recomendaciones De Obligados a Volver Para las salidas Que ya se están haciendo Cada vez más presenciales Dicho esto ¿Qué te parece Hernán? Si arrancás con tu columna Buenas tardes compañeros Este es el informe de Política Internacional Mi nombre es Hernán Pereira Yo soy un antiguo colaborador De Obligados a Volver La semana ha mostrado En primer plano El desacuerdo Entre Estados Unidos Y Francia Por el tema De la venta De tecnología Para construir Submarinos nucleares Que realizaron En conjunto Estados Unidos Y el Reino Unido Con Australia Y liquidaron El acuerdo Que Australia Tenía con Francia Por el mismo tema Para la provisión De 12 submarinos Por un monto total De 56 mil millones De dólares Estamos hablando De una cifra Realmente Muy muy grande 12 submarinos Que se iban a construir Íntegramente En Francia Y los compraba Directamente A Australia En el medio Se metió Estados Unidos Junto con el Reino Unido Y ofrecieron A Australia Un aliado Incondicional De ambos países Sobre todo Del Reino Unido Traspasarle La tecnología Con otras características Y Francia Reaccionó Poniendo el grito En el cielo Diciendo que esto Era una puñalada Por la espalda Y que esto No se le hace A los aliados Todo el tema Central De seguridad Pasa por el Control De la parte Del mar De la China El océano Índico Donde Prácticamente La mitad Del comercio mundial Se mueve por allí No solamente El vinculado Con Australia Y con China Sino también Con Malasia Con Indonesia Con la India Con Vietnam Y con Japón Es decir Potencias Emergentes Económicas Realmente Importantes Y además No nos olvidemos Que Toda la costa Oeste De Estados Unidos También Se ve Por cercanía Vinculada A esta cuestión De seguridad Y de geopolítica Francia Es un movimiento Político Muy duro Muy fuerte Dentro de la comunidad Económica europea Y logró el apoyo De todos los países Que condenaron La maniobra De ingleses Y estadounidenses El presidente Biden Finalmente Le pidió una entrevista A Macron Aprovechando Que este Se encontraba En Estados Unidos Para hablar En la Asamblea De la ONU Macron Prefirió Que se juntaran Su canciller Con el Titular Del Departamento De Estado De Estados Unidos Y así lo hicieron En la delegación Francesa De Naciones Unidas Y allí Los franceses Le hicieron Besar la lona Al Secretario De Estado De Estados Unidos Porque le dijeron Que para recomponer La relación Van a tener Que hacer Muchas cosas Y sobre todo Muchas acciones Muy significativas En favor de Francia Para que las cosas Vuelvan A la normalidad Todo esto Ha creado El gobierno De Biden Un tremendo Problema político Con toda Europa Donde se ha llegado A decir Incluso Que Su política No se diferencia En nada De la de su Antecesor El republicano Trump Sobre todo Su política De seguridad Y la política Frente a China Y todo lo que Tiene que ver Con El manejo De los aliados Y El aislamiento Que había sometido Trump A los países Europeos Que parece ser Que Biden Lo va a continuar En Estados Unidos Hay dos temas De enorme preocupación En esta semana Uno es el de los Refugiados haitianos Que han llegado Por miles A la frontera Entre México Y Estados Unidos Tratando de ingresar Ya que se les permite Hacerlo Y vivir en Estados Unidos Si tienen Parientes directos Que ya han conseguido Residencia En este último país Muchos de los haitianos Que llegaron A la frontera En la localidad Del río Que se ha convertido En la estrella De estos días Es una pequeña ciudad Que está al lado Del río grande Del lado De Estados Unidos Obviamente El 85% De su población Son hispanos Y allí hay un puente Donde están viviendo Alrededor de 20.000 Haitianos Que piden ingresar A Estados Unidos Muchos Lo habían hecho Y han sido Directamente expulsados Del territorio De Estados Unidos Y lo hicieron De una forma Tan violenta Que el Delegado Del presidente Biden Para Haití Para asuntos Que tienen que ver Con Haití Directamente Tuvo que presentar La renuncia Por el trato Inhumano Que recibe Esta gente En la frontera Hay testimonio Realmente Increíble De gente Que ha pasado Días enteros Sin comer Durmiendo Bajo el puente No hay baños Es una cosa Espantosa Tremenda Y además Les quitan Ni bien Cruzan el alambrado Hacia el lado De Estados Unidos Le quitan Los celulares Y los cordones De los zapatos Y además Les impiden Bañarse Y no Les abastecen De comida Una situación Que ha sido Calificada Por organismos Internacionales Como de Violación De derechos Humanos Básicos Que realmente Pone la piel De gallina A pensar En esto La otra Cuestión Que sacude Estados Unidos En estos días Es la muerte De Gabriel Petito Una chica De 22 años Una Influencer De opinión Pública Había Salido A dar Una Una Gira Por Estados Unidos Con su novio A bordo De una Traffic Él se llama Brian Laundry Y Ella Él volvió Solo Y ahora Encontraron El cadáver De ella Y la Han librado Orden De detención Contra el muchacho Acusándolo De homicidio Es un Una mujer Muy conocida Gabriel Por sus salidas Por televisión Y además Hacían toda esta gira En nombre En nombre De la Convivencia Y mostrando Mostrándose Como una pareja Consolidada En función De una serie De valores Que tienen mucho Que ver Con el mundo Que nos presenta La televisión Y que tiene Personajes muy parecidos En nuestro País El otro tema Importante Que se está Cruzando Hoy Y esto es Ya la madrugada Del viernes Que fue detenido El expresidente Catalán Carles Puigdemont Que es el líder Separatista Catalán Fue detenido En Italia Donde había concurrido En el A un Congreso Internacional Y el gobierno Español Le pide La extradición Por rebelión Sedición Y malversación De fondos Públicos El Puigdemont Había estado Refugiado Había pedido Asilo En Bélgica Desde 2017 Cuando fue derrocado Por el gobierno Central Español Cuando llamó A un plebiscito Para votar La independencia Catalana Habrá que ver Cómo continúa Y si esto Va a generar Movilizaciones Y va a meter Agitación En el tema En Cataluña Donde Obviamente Es muy popular En este momento El partido De Puigdemont No está En el gobierno Catalán Sino que está Otro partido Independientista Que Compite Por la voluntad Del electorado Independientista Con el partido De Puigdemont Y que está En buenas Relaciones Este gobierno Catalán Nuevo Por decirlo De algún modo Con el gobierno Central Del socialista Sánchez Para Seguir Con cosas Que han pasado En Estados Unidos En estos días Hay una denuncia Hay una denuncia Del gobierno Boliviano Ante la ONU Por el envío De armas Del gobierno De Macri A Bolivia Con el golpe De 2019 Lo hizo el presidente Arce De Bolivia Ante la asamblea General De la ONU Y El que pasó Varios papelones Ha sido Jair Bolsonaro El presidente Brasileño Por su conducta Tanto dentro De la asamblea De la ONU Como fuera Su negativa Usar barbijo Lo echaron De algunos Restaurantes Tuvo que comer En la vereda Y Cometió una serie De imprudencias Y de actos Reñidos Con La hospitalidad Que se le brinda A los mandatarios Que van a Nueva York Para hablar Ante la asamblea General De Naciones Unidas Bueno Para cerrar Un Toquecito De humor Dice que Con todo este Problema que hay Entre Estados Unidos Y China Dios Lo llamó A Biden Al presidente Chino Xi Jinping Y al presidente Ruso Putin Y Expresó Su preocupación Para que Las cosas No Pasen a mayores Y le dijo Que le iba a conceder Un deseo a cada uno Le pregunta a Biden Y Biden Dice que quiere Que desaparezca China Le pregunta a Xi Jinping Y Xi Jinping Dice que quiere Que desaparezca Estados Unidos Y entonces le dice a Putin Y tu hijo mío Que quiere Dice No, no Yo un cafecito Nomás Indicadores de la actividad económica Indicadores de la actividad económica Nos hacen saber Nos hacen saber Que durante el segundo trimestre Del corriente año La cuenta corriente Registró un superávit De 2.763 millones de dólares Lo que significó Una variación negativa De solo 99 millones En relación Con el superávit Computado En el mismo periodo Del año 2020 La cuenta corriente Es la que Registra El ingreso Por ventas Al exterior Y el egreso Por compras Al exterior Es decir El balance De lo que se exporta Y de lo que se importa En el séptimo mes Del año 2021 Dice el informe De la Universidad Nacional de Villaneda El intercambio comercial Exportaciones Más importaciones Se incrementó Un 54,7% Interanual Y registró Un monto De 12.967 millones De igual modo La balanza comercial En los primeros Siete meses Del corriente Año Registró Un superávit Comercial De 8.310 millones Con respecto A igual periodo Del año 2020 En junio Julio Del corriente Año Las exportaciones Se ubicaron En 7.252 Millones De dólares Este Número Este nivel Es el más Elevado Desde junio Del 2013 De igual modo Las ventas externas Se expandieron En términos Interanuales Un 47,1% En julio Del año 2021 Las exportaciones En términos Desestacionalizados Es decir Con precios Comunes Y sin las variaciones De la estacionalidad Avanzaron 1,7% En relación Con marzo Asimismo La extendencia La tendencia Cíclica Se expandió 2,4% Con respecto Al mes Anterior En el séptimo Mes Del año 2021 Las mercancías De origen Industrial Y las mercancías De origen Agropecuario Aumentaron Escuchemos Esto Un 78,7% Para las mercancías Industriales Argentinas Exportadas Y 29,7% Las mercaderías Provenientes De la actividad Primaria Los mayores Superávit Dice El informe Los mayores Superávit Registrados En el mes De julio Correspondieron Al intercambio Comercial Con Países Bajos Chile Y Perú Por 394 millones 354 millones Y 182 Millones De dólares En julio De este año Las importaciones Incrementaron 65,6% Con respecto Al mismo mes Del año Pasado Y alcanzaron Los 5.715 Millones De dólares La suba De las importaciones No se explica Se debe Se debe Principalmente Al aumento De las cantidades Que fue De 35,1% Y de los precios 22,6% Tengamos Un segundito Nada más Para calibrar Estos dos números Las importaciones Subieron Subieron Más En cantidad Que Las Importaciones En cantidades Subieron Más Que Los precios De esas Importaciones Esto nos Va Configurando Una actividad Del comercio Exterior Que Nos está Ayudando En medio De la doble Pandemia Que vivimos La pandemia Macrista Y la pandemia De la COVID Es importante O es necesario Ir Relacionando O relacionar O buscar Los números Y los datos Que nos permitan Ver La vinculación Que hay Entre La economía Del exterior O hacia el exterior Y la economía Hacia el interior Sabemos Los argentinos Que nuestra economía Depende En un 70% Del mercado Interno Por lo tanto La balanza Comercial El saldo De la balanza Comercial Sirve Cuando es Positiva Por supuesto Y así Debería Mantenerse Durante El tiempo La balanza Comercial Sirve Para financiar Las importaciones Que La industria Necesita Y sirve También Para financiar Las actividades Propias De Propias Del uso De divisas Externas Veamos Otro Indicador Otro registro Que es el mercado De trabajo El INDEC Con fecha 23 de septiembre El jueves El jueves Último Dio a conocer Su informe Sobre mercado De trabajo Tazas E indicadores Socioeconómicos Y que nos dice Este informe Los resultados Del total De los 31 Aglomerados urbanos Del segundo trimestre Del 2021 Que es lo que leemos Leemos Que De los 31 Aglomerados urbanos En el año 2020 La Taza De trabajo Del mercado De trabajo En el segundo Trimestre Compara Segundo trimestre De ambos De ambos Años En el segundo Trimestre Del 2020 La actividad Fue del 38 4% Y En el segundo Trimestre De este año Fue del 45 9% El empleo Escuchemos esto El empleo En el segundo Trimestre Alcanzó Al 33 4% En En el año Corriente En el segundo Trimestre Llegó al 41 5% La desocupación Abierta Cayó De 13 1% A 9 6% Vuelvo A reiterar Esto La desocupación Abierta Es decir La que está Declarada No busca Trabajo Está declarada Pasó Del 13 1% A En el segundo Trimestre Del 2020 Al 9 9 6% La ocupación Los ocupados Demandantes De empleo Los ocupados Demandantes De empleo Pasaron De ser El 11 6 Al 17 7% Es decir Aumentó La cantidad Y la subocupación También aumentó Era de un 9,6% En el segundo Trimestre Del 2020 Y en el 2021 Llegó a ser Del 12 4% Esto Nos está Diciendo Cuando hay Subocupación Demandante Es que Hay trabajadores Que tienen capacidad Para seguir trabajando Y la tienen Sin poder Ejecutar Sin poder Convertirla En realidad El miércoles El miércoles De la semana Que concluyó Hay una nota Muy interesante En tiempo argentino Sobre El crecimiento De la industria Que toma Datos De una consultora Privada Acá lo menciona Lo dice La consultora De Ferreres Y asociados Y dice Que El Porcentaje En relación Al mismo mes Del 2020 En el que El sector Fabril Sufría Los efectos Del tramo Más duro De la pandemia Y experimentaba Una caída Del 7,1% Se ha revertido En agosto Pasado Con un crecimiento Del 7,7% La industria Creció 7,7% En agosto Del año pasado Por la actividad De la maquinaria Y la construcción Esto también Nos está hablando De la Política Activa Yo diría Sin exageración La política Hiperactiva Del gobierno Nacional En la promoción De actividades Y proyectos Industriales Para ir Completando Nuestra columna La economía Está funcionando En términos En tonos Y con la dinámica De la recuperación La economía Argentina Se está recuperando En plena pandemia Del COVID Y en plena pandemia Del macrismo Que sigue vigente Si no Fijémonos Qué problemas Tenemos Con Con quién Con el fondo Esa Esa fue una Es una De las manifestaciones Una de las manifestaciones De La pandemia Macrista Pero la economía Está funcionando Está creciendo Crece la industria Crece el empleo ¿Dónde tenemos El problema Que Es complejo Pero al mismo tiempo Se tiene que resolver Y por las decisiones Que se están tomando Se van a resolver Rápidamente Necesitan Una resolución Rápida Es la Enorme Desigualdad En la distribución Del ingreso Macri Y la pandemia Las dos pandemias Consiguieron eso Generar Una distribución Del ingreso Enormemente Desigualitaria Enormemente Inequitativa Y ahí tenemos Entonces En esa Caída En los ingresos Y en el empleo Con Macri La pandemia de Macri La pandemia del COVID Tenemos La causa Y el problema Que se está resolviendo Y que se dará A resolver Con mayor velocidad Que es La población Que cayó En la pobreza Y una parte De esa población En la miseria Esto Este es El problema De la Argentina No es Ya El problema La economía Y El crecimiento Industrial El gobierno Está haciendo Una muy buena Política En el manejo De la economía Y en el manejo Del crecimiento Industrial Y en el manejo De la cuenta Corriente En el manejo De la cuenta Corriente Pero está Este otro problema Que es urgente Y que No solamente Por expectativas O por esperanzas Que podemos Sostener Estamos viendo Y observando Y comprobando Que este problema Se va a resolver De qué modo Y por dónde Se va a resolver Como se empezó A resolver Pero con Diversas Con matices Desde la Territorialidad Desde el Territorio Y ahí entonces El peronismo Aparece con Toda su fuerza Ahí entonces La política Del peronismo Aparece con Toda su fuerza Porque la política Del peronismo Es una política Territorial Desde los territorios Se va a acelerar La solución Del problema Estamos confiados En eso No por fe Repetando La existencia De la fe Y la necesidad De la fe Sino Por la historia Misma Del peronismo Bueno Será hasta La próxima Columna Gracias Y abrazos Para las compañeras Y compañeros Que hacen posible Este programa Señor Rodríguez Garqueta Con su actitud Preocupada Su barba Poco afeitada Y su gesto Exagerado Solo le importa El mercado El resto Es una fachada Recuerdo Las topadoras En los talleres Del borda La memoria Nos aborda Recordando A Faba Doro Para usted La guita Es todo Del resto Nada le importa Los chanchullos De Garqueta Han sido Uno Han sido Dos Han sido Más de Cien Los negocios De Garqueta Han sido Cuatro Han sido Cinco Han sido Más de Cien Los sobreprecios De Garqueta Han sido Ocho Han sido Nueve Han sido Más de Cien Pero sigue Postulado Su camino Está blindado Vaya usted A saber Por quien Puede Se declarir Señor Rodríguez Garqueta Con disfraz De pluralista Y con sus dotes De artista Va dejándonos Pelados Usted no cree En el estado Se denota Sin revista A la vieja escuela Pública Le retiró El presupuesto Con diferentes Pretextos Y su Bla 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 Los dejó Sin conectividad A los Pibes Y a los Maestros Los Chanchullos De Garqueta Han sido Uno Han sido Dos Han sido Más De Cien Los Negociados De Garqueta Han sido Cuatro Han sido Cinco Han sido Más De Cien Los Sobreprecios De Garqueta Han sido Ocho Han sido Nueve Han sido Más De Cien Pero Sigue Postulado Su camino Está Brindado Vaya Usted A Saber Por Quien Tengamos Mucho Cuidado Que este Tipo Despiadado Es El Hombre Del Establishment Es El Hombre Del Establishment Obligados a volver Se Se Que salió Que salió Que salió el 11 De marzo De 2021 A buscar Trabajo Nos seguimos Preguntando ¿Dónde Está Tehuel Antes de Continuar Con Obligados A Volver Les invitamos A conocer Todos Nuestros Medios De Comunicación Nuestras Páginas En Facebook Obligados A Volver Programa Radial En la que Además de Transmitirse Las emisiones De nuestros Programas Se publican Las noticias De Política Nacional Y la Lealtad Política Y Cultura En la que Podrán Ver Las publicaciones De Arte Cultura Noticias De la Patria Grande Y del Panorama Internacional En General El Grupo De Obligados A Volver Dispuesto Para El Intercambio De Información Y Debate Entre Nuestros Ollentes También El Rotativo De Obligados A Volver Un Servicio Cotidiano De Noticias Arte Música Y Buen Humor Al Que Se Accede Adiviendo A Un Grupo De Whatsapp Les Recordamos Suscribirse A Nuestro Canal De Youtube Obligados A Volver Donde Pueden Consultar Los Programas Ya Emitidos Y Material Audiovisual En Varias Listas De Reproducción Y Seguimos Sumando Espacios Para Compartir Con Ustedes Ahora También Estamos De Lunes A Miércoles A Partir De Las 21 Horas Comentando Las Noticias Más Importantes En Un Nuevo Espacio Llamado Comentarios Obligados Y Los Jueves También A partir De Las 21 El Mejor Humor Político De La Actualidad En Humor Obligado Los Esperamos Como Siempre En Nuestra Página En Facebook Obligados A Volver Programa Radial En L Jueves A Un H H Gracias.